Pintar en las tinieblas, un brillante secreto tras la luz negra. Estamos en la ciudad de Vitesk, al noreste de la República de Bielorrusia. Un grupo de artistas se ha aficionado a la pintura en total oscuridad. Sus piezas inusuales requieren de colores fluorescentes. Alexander Vyska y Denis Pravda utilizan pigmentos y luces especiales para que sus obras cobren vida y revelen sus secretos. Miramos un cuadro y lo percibimos de una manera precisa, pero cuando el ojo se acostumbra puede viajar hacia un tipo de percepción al que se llega mediante la luz. Entonces un cambio de luz, de repente, puede llevarnos a un mundo absolutamente diferente dentro del mismo cuadro. Dependiendo de la luz, cada obra revela algo diferente. La luz blanca muestra y esconde lo que la luz negra o ultravioleta revela por sorpresa. Como una existencia secreta que la luz del día negara. Los artistas invitan al público a avanzar hacia un prisma de luz diferente para encontrar nuevos significados en sus pinturas. Al principio me quedé muy asombrada, pero fue muy agradable descubrir algo nuevo. En un primer momento, cuando entramos en el cuarto oscuro, uno se siente un poco confuso respecto al mundo exterior. Las cosas, como las veíamos fuera, ya no están. Entonces la luz se apaga y todo se ilumina con nuevos colores. La ciudad de Vitebsk fue uno de los centros de vanguardia del arte ruso a principios del siglo pasado. Marc Chagall nació cerca de ahí y su influencia está presente. El artista Denis Pravda, un adepto de la luz negra, busca efectos sorprendentes para lograr profundidad y brillo. Mediante una resina de silicio fosforescente y una carga de luz consigue obras en constante metamorfosis. Algunas capas desaparecen y otras aparecen, por lo que la pintura cambia por sí misma. Cuando nos acercamos hacia la luz ultravioleta, vemos esta pintura brillante. Cuando nos dirigimos hacia una luz blanca, entonces aparecen algunos colores que no veíamos con la luz ultravioleta. Este colectivo de artistas crea esculturas, pinturas y fotografías. Este agujero negro es una metáfora de lo oscuro y de la noche. Son obras que emergen cuando la luz del día y sus certidumbres se desvanecen. Gracias por ver el video. Scully el vídeo. CC por Antarctica Films Argentina